... Eider Tellez Álvarez, alias Cristian, fue enviado a la cárcel tras ser señalado por las autoridades como el tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN. La décima brigada de unidad orgánica de la primera división, mediante una operación conjunta, coordinado e interinstitucional con la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General, logran la captura de Eider Tellez Álvarez, alias Cristian. Tercer cabecilla del frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN, en el corregimiento Las Vegas del municipio de Curumaní, Cesar. Mediante labores de inteligencia y allanamiento efectuados en horas de la madrugada, tropas del Batallón Especial Energético Vial Nº 13, en coordinación con el Comando Aéreo de Combate Nº 1, la Policía y por orden de captura de la Fiscalía 132, se pudo establecer la ubicación de alias Cristian. Este sujeto tenía como lugar de injerencia los municipios de Pailitas, Curumaní, Pelaya, La Mata, La Gloria y Agua Chica, donde se encargaba de realizar acciones terroristas contra la Fuerza Pública. La infraestructura crítica, inteligencia delictiva y actividades de proselitismo armado, asimismo, era el encargado de las finanzas de esta organización en el sur del departamento del Cesar. Mediante la modalidad de cobro de vacunas, extorsión y secuestro, el Ejército Nacional, con sus unidades desplegadas en el Cesar, continuará desarrollando operaciones militares con el fin de lograr la estabilización de los factores de inestabilidad en la región, desarticulando los grupos armados organizados y grupos delincuenciales. Mediante la modalidad de cobro de vacunas,